No, Flor, lo único que hay acá es mugre. En serio. ¿Qué mugre? Cuidadito que la barriga de la mañana. Fijate en la alfombra. ¡Ya me fijé! ¿Y abajo de la cama? No, no, muy pesada. No, no. Dejá que la corro yo, total. Ya corrí tantas cosas hoy que una más no me va a hacer nada. Mi amor, no sabés lo que pasó. Te lo pido, por favor. Te compro una pulsera igual, Melfina. No, no es eso, es Flor. ¿Qué pasa con Flor? Está muy nerviosa con todo lo que está pasando. Se puso muy mal y me parece que se quiere ir de la casa. ¿Qué? No, no puede ser. ¿Y esto? ¿Cómo vino a parar acá? Flor, tengo que... ¿Qué haces con esa pulsera? Te hice una pregunta, Flor. ¿Qué haces con esa pulsera? Eh, la encontré recién abajo de mi cama, pero no tengo idea de cómo llegó hasta ahí. Pero, por favor, ¿cómo te da la cara mentirosa de porquería? Melfina, por favor. ¿Qué le vas a creer a esta ladrona? ¿Qué ladrona? ¿Qué ladrona? Antes de decirme, ladrona a mí te hace un buche con acerrino. En mi vida robé ni un calamelo. Yo, yo le creo a Flor, ¿eh? Decime una cosa, Alfina. Tal vez vos viniste acá y se te cayó. ¿Vos no te acordás de haber pasado y...? Mi amor, por favor, yo nunca entré en este cuarto. ¿Cómo se me va a haber caído acá? Yo te dije. Lo sentía. Sentía que había sido ella. Y bueno, no te va a quedar otra que echarla, ¿no? ¡Pum, pum, pum! Todos juntos vamos ya a bailar con este compás. Para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar. En la plaza, en la montaña, en el valle, en la ciudad, cuando Flor y se descansa, comienza la danza. ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Ey! ¡Derecha! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Venea! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Van, van, van! ¡Un, dos, tres! ¡Uh! ¡Ajo! ¡Un, dos, tres! ¡Oye! ¡Espera! ¡Un, dos, dos, tres! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Van, van! A ver si entendí bien. Gonzalo le apostó a un amigo que iba a curtir con vos. No, es un degenerado de ese tipo. ¿Dónde lo sacaste? ¿Sabés qué? No te pongas mal, porque no hay que ponerse mal por los hombres. Totalmente, totalmente. Él tiene que sufrir, no vos. Bueno, por eso necesito que me ayuden a vendarme. Le tenemos que hacer algo bien, bien grosso. Sí. ¿Eso te parece grosso? Escuchame, decíle a ese amiguito tuyo que se contrate un cirujano plástico porque le voy a romper la cabeza para tan y la vieja. Nadie les pidió que se metan. ¿Me dejan charar con las chicas? Gracias. Pero el tipo se rezar poco, vos hay que matarlo. Facha, no sos nada mío, así que por favor no te metas en mi vida. Bueno, pero yo sí soy tu hermano, ¿sabés? Y no voy a permitir que ese tipo se burle de vos. ¿Está bien? ¡Qué poco que te banco cuando te pones en cuida, Nicolás! Bueno, a mí no me importa, ¿sabés? Es un psicópata degenerado sexual y yo le voy a dar lo que se merece, ¿está bien? Ahora mismo lo voy a encarar. ¡Pará, nene! Vos tenés idea al tamaño que tiene Gonzalo, te pega una pilla y te esconde, nene. Bueno, está bien, de arriba no se la va a llevar. Nico, Nico, a ver, yo entiendo que vos me querés defender y todo y te lo agradezco, pero vos entendés que lo quiero agarrar yo con mis propias manos a mi manera y vengarme y matarlo, ¿entendés? Bueno, pero ¿qué vas a hacer? Algo se me está ocurriendo. Señora, señora, dígame, ¿no sabe cuánto va a tardar en volver la chica que vive acá? ¿La Marcelita? Sí. No, se fue de viaje. ¿De viaje? Sí. ¿Y a dónde se fue de viaje? No, señora, eso sí que yo no lo sé. Pero yo la vi irse en un taxi con una valija enorme y un bolso, así que enseguida pensé, Marta, esta chica no vuelve por mucho tiempo. Así que cuando la llama por teléfono, le manda saludos míos, ¿eh? Bueno, adiós, señora, ¿eh? ¡Fuera mucho! ¡Salgadín! ¡Salgadín! Si me las vas a pagar todas juntas, Teresa Ramos, hasta la pillada de este perro, te juro, me las vas a pagar. Gorda peluquera y perro de mierda. Florencia, te lo pido por última vez. Decí algo, por favor, defendete. ¿Pero de qué quiere que me defiendas si yo no hice nada? Le juro que corrí a la cama y apareció la pulserita. ¡Es verdad, es verdad! Yo estaba ahí. Cuando la corrió, la... ¡Tomas! ¿Qué? Volvés a abrir la boca y te vas a tu cuarto. La verdad no entiendo qué hacemos acá perdiendo el tiempo si ya es obvio lo que hizo. ¡Yo no hice nada! Si le crees a ella, bueno, échenme o mándenme presa. Total, ya sabe que es fácil mandar presa a una inocente. Lo hizo una vez, ¿no? Adelico, ¿cómo vas a permitir que te hable así? ¡Fuera, sí! Te tengo que decir una cosa muy importante. Ahora no, estamos en otra cosa. Ya sé, es de la pulsera. Te acuerdo cuando entramos al cuarto de Flor o la tenías en la mano la pulsera. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo que dijiste que Delfina entró al cuarto de Flor? Conmigo. ¿Pero qué te pasa? Estás tarada, está tarada, pobrecita. No, me acuerdo, Patente. ¿Vos no te acordás? No. ¿Qué decís? Estás tonta. Yo jamás entré al cuarto de Trastos. Salvo hoy, claro. Señorito Delfina, me recordar que cuando yo entraba al cuarto de Floricienta, usted no llevaba pulsera puesta. ¿Viste que te dije? Claro. Pero, pero qué distraída. Sí, claro, yo entré. Fui a buscarla para pedirle una cosa. Entonces se te tiene que haber caído ahí. Voy a tomar un poco de aire. Estoy... Disculpen. Sofía, vamos. A besita de novia. Rico, le va. Perdón. Ni me te pata, como decís pichonos, ¿no? No, no, para nada, no, no. Estuviste mejor que nunca, Gretita. Mejor que nunca. Tanto. Señor Federico, ¿me quiere decir algo más? Sí. Que me perdones otra vez por haber confiado de vos. Así me gusta. Que pida disculpas a ti. Permiso. ¡Suna estúpida! Me arruinaste todo el plan, idiota. ¿No qué plan? O sea, no entiendo que se ve malo, Delfi. ¡Ese es tu problema! Que nunca entendés nada. ¡Te quiero matar, imbécil! Vos querías encontrar tu pulsera y yo te quería ayudar a encontrarlo. ¡Delfi, Delfi! Tenía todo el plan listo y vos me lo arruinaste, me lo tiraste al tacho, idiota. ¿Qué haces acá? ¿Estás escuchando conversaciones privadas? No, estaba trabajando. Y de último usted tendría que tener un poquito más de cuidado cuando tiene conversaciones privadas. Igual supongo que no vas a decir nada a nadie, ¿no? ¿Y por qué supone eso? Porque tenés pinta de ser una persona muy inteligente, que sabe lo que le conviene. Y conmigo no hay medias pintas, ¿no? O estás de mi lado o estás en mi contra. Así que vos... Mira, yo necesito... ¿Pasarlo? No, para nada. Voy a seguir con mi trabajo, si me permiten. Sí. Sí. Bueno, ¿quedemos así entonces? Sí, contá con nosotras. Sí, sí, sí. Se va a arrepentir de haber nacido, te lo aseguro. ¿Quién se ocupa de la fase del plan? Yo me ocupo. Yo me ocupo de la fase B, voy después. Pues sí, vamos. Nico. Me voy. Me voy. Le decís a Fede que me fui a tomar algo, ¿lo le valen, please? No, no, yo no voy a casa todavía. Tengo que arreglarle algunas cosas con los chicos. Después voy. ¿Qué cosas? ¿En qué andan ustedes? No, el tema es que yo tengo que cambiar de las estrellitas a mi batería estrellada, y son muchas, y es muy grande y me tienen que ayudar. Claro. Y no voy a poder solo. Bueno. Chau, chicos. Chau. Nos vemos. Chicos, quédense ustedes con los de las estrellas, yo ya vuelvo. Bueno, por favor, hace que venga Flor de alguna manera porque si no nos vale la pena quedarnos para ensayar. Tranqui, tranqui. Yo, como sea, aunque sea de los pelos, pero yo la traigo. No, no, no la golpees, vamos. No, no, golpearla, no extraerla, sí. Bueno, bueno. ¡Maria! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es lo que yo me pregunto. Primero me das un beso y después no me deja darte una mano, ¿qué pasa? Ay, no sé, te di un beso porque estaba mareada y, no sé, te di un beso, qué sé yo. ¿Es por eso o es por qué tenés onda conmigo? Yo onda con vos, primero me hago monja, ¿sí? Hagamos una cosa, hagamos que ese beso nunca existió, ¿sí? ¿Cómo pude pensar que esta conchita me iba a dar bola a mí? Delfina, yo ya le pedí disculpas y creo que vos también tendrías que pedirle disculpas. Fijate si yo me voy a rebajar y a pedirle disculpas a la verdulera, Federico. Please. ¿Qué dijiste? Ay, please. Mirá, primero. Sí. Que sea verdulera o no, no tiene nada que ver, es una persona y tiene derechos como cualquier otra persona. ¿Sí? Sí. Y segundo, reconocer que uno se equivocó no es rebajarse, es todo lo contrario, es mostrar un poco de dignidad. Ok. ¿Vos sabés que la verdad es que cuando te pones así no te reconozco, Delfina? Tomi, ayúdame a ordenar así hacemos más rápido. Bueno. Vamos. A vos te gusta mi hermano, ¿no? ¿Qué? No, ¿cómo me va a gustar un freezer con mi hermano? Ay, no, no me enmiendas, no me enmiendas. Yo escuché cuando vos se lo dijiste a Titina. Ay, yo no lo escuché. No hable eso. No me hagas eso. Igual mi hermano es un tarado porque está novio con Delfina y no con vos. Ay, qué lindo, qué buenito que sos. No, vos sos más linda y buena. Bueno, los dos somos lindos y buenos. Anda, guardaré su placa. Listo. Vos sos lindo y bueno, Rubio. ¿Seríamos tan lindas parejas vos y yo? No, no tengo que pensar, idioteces. No va a funcionar. Nunca. Florencia, vine a pedirte que me... Ay, ay. ¿Qué hacés con una foto de mi novio vos? Contestame. ¿Qué haces vos con una foto de mi novio? Nada. Esa foto es mía. Yo la recorté hace mucho en una revista y se la doy a Flor para que la arreglemos juntos. ¿Y por qué la recortaste vos? Porque una vez la señorita me dijo que lleve la foto de mi ídolo. Entonces llevé esta. ¿Está mal? No, disculpáme, no estamos. ¿En serio me lo decís? Yo soy tu ídolo. Obvio. ¿Ahora me acompañás a dejarla de nuevo en el cuadro? Sí. Vamos. Delfi, te dejo para que hables tranquilo. Gracias, mi amor. ¿Qué tenés que hablar conmigo? Vení a decirte que te quiero pedir disculpas por haberte acusado injustamente. Y a decirte que en realidad lo estuve pensando y creo que sos mucho más zorra de lo que yo pensaba. Ah, primero era ladrona, ahora soy zorra. ¿Qué seré más adelante? No, no cambiemos el tema. Vamos a lo que importe. Escúchame bien. Yo sé que te gusta mi novio. Pero vas a tener que tener mucho cuidado, chiquita, porque... ¿Vos crees que un Fritz en Balden se va a fijar en alguien como vos? Yo no creo. No creo. Federico es demasiado para vos, ¿sabés? Te voy a estar vigilando. Te voy a estar vigilando. ¿Dónde vas? Marditosa fue como una reina por la culpa de la estúpida que tenés por hija, que abrió la boca y metió la pata. ¿Cuándo no? Torpe, inservible. Ustedes no me contaron el plan entero. ¿No es como una hora a pis? Ay, yo no huelo nada, querida. ¿Por qué no te vas, eh? Así conversamos tranquilas de finita y yo. ¿Por qué no te vas? Andate, vamos. ¿Saben que me tienen cansada? O sea, yo siempre trato de ayudarlas y todo. Y ya no sé si me llamo Sofía o callate, Sofía, porque todo el día me están tirando palos. Y yo lo único que quiero es ser sus amigas. ¡Cállate! ¡Me voy a ir! Sí. Pero ya van a ver. ¿En serio te vas a ir de la casa? No, me voy a ir a la peluquería porque cuando me cortan el pelo me distiendo. ¡Peluquería! Maravilloso, maravilloso, brillante, brillante. Mi amor, como siempre, tuviste una idea brillante. ¿Yo? Sí, ¿estás tomando vitaminas? No, bueno, no importa. Yo necesito que me hagas un gran favor, ¿sí? Sí, mami. Lo que vos me digas, pero vamos al cuarto porque hay olor a piso. ¿Y por qué no dejas de decir papadas? Estuviste genial, mi amor, ¿eh? ¿No es? Bueno, listo, ¿sabés todo lo que tenés que hacer? Sí, Maya, ya me dijiste 20 euros. Bien, ¿eh? Vamos. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿En qué te puedo ayudar? Quiero tomar clases con Gonzalo Iglesias, por favor, ¿me das una hora? Gonzalo Iglesias. Sí. Ahora, ahora que me quedé fijo en la planilla. Yo soy Maya. ¿Tu nombre cómo es? Maya. Para, para que me mande la vira. Mira adentro y voy a cambiar. Ay, 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 cómo me duele el tobillo. Ay, por favor, que me... Ay, 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 me rebuí. Nena, nena, parás en esta punta, te respirá. ¿Qué te pasó? Te torciste el pie. Ay, no sé qué me pasó, pero me está doliendo mucho. Pero por eso, te respirá profundo. Se me pasó, se me pasó. Ya se te pasó. Ay, se me repasó. Bueno, habrá sido un calambre, pero por las dudas dejame que te lleve el primer y que quede alguien más. Pasa, me voy a fijar, seguro. Va a estar bárbara. Chau. 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 Al final, la creída de esa tiene razón. Como un tipo como Frechanchuchen se va a fijar en alguien como su. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué haces acá? ¿Quiere tomar un mal un café, Diego? ¿Con quién hablabas? Sola. Sol, sola, sola. Sí, porque no se da la costumbre de vivir sola, ¿viste? Cuando vivís sola, comés sola, hablas sola. Sí, me di cuenta. Igual a mí me gusta charlar, entonces por eso capaz estoy limpiando y estoy charlando y estoy... ¿Ah, sí? Sí, pero no es que estoy loca, no te pienses que... No. Lo que pasa es que cuando antes yo tenía otra... Antes hablaba con mi mamá y le contaba todo a ella. Pero... Bueno, después mi mamá se murió y no le pude contar más. Y entonces empecé a hablar sola. Sí, yo te entiendo a mí. A mí me pasa lo mismo, a veces. Y... Viste, uno tiene mucha gente con la que hablar, pero... Nadie es como era ella. Yo también extraño mucho a mi madre. Lo que pasa es que... Las madres son... ¿Viste? Como que... Las madres son las madres. Y hay una sola. Parece que esta flor se va a poner triste. Hola. Hola. ¿Qué tal, Nico? ¿Todo bien, vos? Bien, todo bien. Antoine se va a tomar el día libre y Greta se va a hacer cargo de la comida. Vos, Flor, por favor, podrías chequear la tarea del colegio de los chicos. Sí. Sí, sí, sí. Yo... Sí, sí, quédese tranquilo. Gracias, te agradezco mucho. Lo reviso. Flor, escúchame. Esta noche tenemos ensayo en el galpón. Y te necesitamos. Tienes que ir sí o sí. Sí, tengo ganas de ver a los chicos igual. Hay que ver cómo hacemos para zafar de la casa. ¿Por qué tiene que ser mi cabeza? Para que por fin la puedas usar en algo útil. Mamá, escuchá lo que estás diciendo, por favor. Ay, no seas fastidiosa, Sofía. Es un favorcito que te pidió mamá. ¿Qué te cuesta? Que el fin es capaz de dejarme pelada. Ay, colabora, amorcito. ¿Eh? Es un bien que estás haciendo para la familia, nada más. Después, si todo sale bien, te pago un spa para que te hagan un servicio completo y ya que está, bajas unos kilitos que te viene bastante bien. Bueno. Pero ¿por qué voy en taxi y no voy con Pedro, que estás re buena, mamá? No, únicamente a vos se te puede ocurrir mirar a un chofer. No, es la también se le ocurrió. ¡Ay, ya! Ni se te ocurra. Mamá, ¿cómo voy a mirar al chofer? Solamente dije que me parecía lindito, nada más. ¡Tírame, ya! Oh, acá encontré el número. Chicas, vamos apurando con eso, ¿eh? Que tengo que hacer una llamadita telefónica y salimos. Hola, sí. Sí, quería hablar con el señor Ludueña, por favor. ¿A Ludueña cómo le va? Habla Malala Torres Oviedo de Santillán. ¿Se acuerda de mí? Sí, sí, muy bien. Todo bárbaro, perfecto. Quería hacer una preguntita, Ludueña. ¿Usted sigue siendo inspector municipal? Ah, no sabe la alegría que me da. Sí, sí, porque me encantan los inspectores municipales y aparte porque quería pedirle un favorcito. Sí, ya sé que es domingo. Pero yo voy a saber recompensarlo muy bien, como siempre. Hola, ¿qué tal? Mira, yo soy la asistente del profesor de tenis del club, Gonzalo. Mirá, él me pidió que cambiáramos tu hora porque tiene una reunión. Ah, ¿para las tres te parece bien? Mirá que no quiere perderse por nada el mundo de tu clase, ¿eh? Bueno, buenísimo. Gracias. Chau. ¿Y otra tonta más que cayó? Sí, otra tonta más que cayó, como todas las demás. Chicas, ¿cómo va ese plan? Bárbaro, ese cochino no sabe lo que se le espera. Qué bueno. No, no, chicas, me dame la cosita, es que me sigue gustando, Gonzalo. Vaya, vaya, basta, ya está todo listo. No te podés echar atrás ahora. Ay, viene acá, ay, ay. Hagan todo bien, ¿eh? Dale, andame. Gonzalo, Gonzalo, vení. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien. Bien. ¿Te acordás de nosotras? No, no, la verdad que no. Pero si me ayudan, me encantaría recordarlas. El otro día en el club, una fiesta, el grupo que cantó, bueno, nosotras cantábamos, no, ¿tengo o nada? Ah, sí, 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 ahora sí. ¿En qué puedo ayudarlas? Nos dijeron que sos el mejor profesor de tenis de acá del club. Sí, y bueno, nosotras queríamos tomar clases con vos, pero nos dijeron que no había horas libres y bueno. Sí, por favor, ¿nos podés ayudar? Por alumnas tan lindas como ustedes, soy capaz de pasarme toda la noche a uno de clases. Todo. Tomi, gracias por lo que hiciste con tu hermano y lo de la foto, ¿eh? Me salvaste. Sí, pero ¿qué te puedo cobrar por eso? ¿Qué te puedo cobrar? Mirá, los favores se hicieron para regalarme, ¿escuchaste? Sí, te puedo cobrar nada. Flor, vos vas a revisar la tarea, ¿no? Sí, si tu hermano no me mata antes. Ok, mirá, yo te voy a dar la tarea de matemática, historia, cívica, geografía, lengua, esta es la carpeta de matemática, esta es la de lengua, esta es la de historia, geografía, cívica y sociales y acá está el cuaderno de los trabajos prácticos. Escuchame, si algo no te acordás, o no memorizás porque viste el colegio tanto tiempo, me decís a mí y yo te explico, ¿sí? Me hacés acordar al fechichuche mayor hablando así. Qué horror, Martín, relajate un poquitito, mirá lo que es esto. Parecho de computadora. ¿Alguna vez te sacaste un cero vos? Sí, 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 digamos muchos, muchos, pero siempre con uno de adelante. Ay, qué gracioso. ¿Y vos, Tommy, tenés a Lea? Sí, pero los míos son más divertidos, mirá, mirá, o sea, a todos les encanta. ¿Más divertidos? Lindos son, sí, sí. Ay, Tomás, parece que te lo comió un ratón este cuaderno. Bueno, pero yo no me doy cuenta. ¿Y esta nota? ¿Es necesario que Tomás concurra al colegio con alguien responsable de la familia para hablar con la directora? ¿Por sus reiterados problemas de conducta? Bueno, nos ponemos en posición. Posición. ¿Ahí está bien? Así es. Agarramos la raqueta bien fuerte. Sí. Como si fuera una prolongación de tu cuerpo. Ay, ay, ¿qué bien, Gonza? Sí, está muy bien. Ay, qué bueno. Gonza, ¿ahora me podés ayudar a mí? No. Eh, sí, sí, dale. Anda. Vení, vení, vení. Probá vos. Dale. No, pero yo quiero que me ayudes como hiciste con ella, así, cerca. Bien, sí. Bueno, dale. Dale. Te ponés en posición, agarrás bien fuerte la raqueta. ¿Sí? Sí, pasa que si vos me estás mirando, a mí me pone muy nerviosa, ¿viste? Es como que... me da una cosa. Me parece que con vos voy a tener que reforzar con clases particulares. Si te parece, ¿no? Me parece bárbaro. Esta noche, en mi casa. Ay, perfecto, un lugar perfecto. Sí. Pero no me podés ir adelantando algo ahora, acá que estamos, así, ¿no? ¡Ahora, chicas! Esto es lo que te merecés por hacernos el verso a todas, Gonzalo. Quieta, nena, date quieta. Bueno, si el secador te quema los sesos, vos me gritás, ¡Titina! Y yo vengo inmediatamente y te lo bajo. Si mi vida, y vos, mi amor, ¿cómo te veo con esa cara de guerrera? Seguramente que el domingo tenés uno de esos tiroteos que... Sí, tenés algún pato el domingo, ¿o qué? Señor inspector, esta es la mujer que me arruinó el pelo. Perdón, habla conmigo, porque yo a esta mujer no la conozco. Es la primera vez que entra a mi peluquería. Vamos, Titina. Titina se llama. Y su hijo se llama Damián, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Es verdad eso, señora? ¿Pero quién no me conoce? Todo el barrio sabe que soy Titina y que tengo un hijo que se llama Damián. Pero yo a esta no la vi en mi vida. Qué descaro, Dios mío. Seguramente haya usado productos en mal estado para arruinarme el pelo. ¿Perdón? ¿Productos en qué mal estado? ¿Yo que uso productos naturales? Y los compro acá, acá, a dos cuadras. Y ojo, es porque los productos que yo tengo tienen fechas de vencimiento como el yogur. Señora, deje ya mismo lo que está haciendo y pongas a hacer un inventario con todo lo que hay acá adentro. ¿Un inventario? Sí. ¿Y para qué? El local queda clausurado. ¿Clausurado? ¿Cómo que me van a clausurar el local que es mi casa? ¡No! ¡Más y con todas nosotras! ¡Es bueno que aprendas y que no te hagas más el viola con ninguna chica, ¿entendiste? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, me olvidaba! No hagas más apuestas. Sí quería champán y me lo tenías que pedir a mí. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¡Pará, para! ¡Eh! ¡Pára, para! ¡Arriba! ¡Pára! 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 Mamá, vení, ¿qué pasó? ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó? Esta loca hizo que me clausuraran el negocio. No soy ninguna loca y usted me arregló el pelo, señora. Pero no se está totalmente loco. Yo no lo comía. Se va a quedar. No, vení. 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 Lo que no puede es abrir la peluquería al público. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que pague la multa. Buenas tardes. Mil quinientos pesos. ¿Cómo hago para pagar esto yo ahora? Bátame. Maravilloso, realmente. Muy buen trabajo, Ludueña. Muchas gracias. Suyo. Bueno, bien. Vamos, nena. Por fin no le he ganado, Fede. Por mojo. No, no puedo. ¿Cómo no le voy a decir eso? Se entera que lo citaron del colegio y yo no le dije nada, me mata. Peor, me echa. Bueno, pero a mí me va a dejar sin fines de semana, ¿me entendés? ¿Me entendés? No viste nada. Ya está. Ya está. No viste nada. Tomatito, te juro que yo te ayudaría, pero no puedo. Se lo tengo que decir, ¿me entendés? Bueno, si vos se lo decís, yo le digo que el recorte de la revista es tuyo. Pero, ¿entendés que vos estás completamente enamorado? Es más... Vení acá. Vení acá un minuto. Tomás. Yo no estoy enamorada de nadie. Vos no vas a decir nada. No éramos amigos. Esas cosas no se hacen. Yo también pensé que éramos amigos. Y si sos mi amiga, por favor. Ayúdame, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ajá, está inundado. Es calzón este. ¿Y cómo va todo? Perfecto. Diez puntos. Eh, ¿podés llevar platos a la mesa para servir el trado, Florencio? Sí, Gretita, por favor. Ya enseguida me pongo con el plato principal. ¿Tanko, Sharon? Sharon, 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 Sharon. Muy bien, Flo. Qué eficiencia. Estoy seguro que Antoine y Greta ahora se van a poder tomar vacaciones porque tienen un buen reemplazo. Bueno, tampoco se cospen. Se me va a explotar poniendo esta balaganza porque yo no soy todoterreno. Sí, claro, me parece justo. Y decime, ¿puedo revisar los cuadernos de los chicos también me vas a cobrar extra? No, no, eso lo hago porque me gusta, porque quiero. ¿Y ya los revisaste? Sí, sí los revisé. ¿Y? ¿Cómo los viste? Bien, 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 muy bien. La verdad que hay sobresalientes, excelentes. Son tragas, salieron a usted. Digo, inteligentes, como usted. Tomás, a la mesa. Buenas noches. Tomás. ¿Qué vamos a hacer, hijo? ¿Dónde vamos a conseguir la plata para levantar la clausura? No, 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 no. La clausura. No, no, tranquilizate un poco. Yo voy a hacer lo posible para conseguir la plata y vamos a reabrir la peluquería y todos contentos. Quedate tranquila, en unos días la abrimos. No, no vamos a poder. ¿Cómo vas? ¿Me vas a ayudar vos? No es imposible. Escuchame. Si somos dos secos, no tenemos dónde cuernos muertos nosotros. Mamá, mamá, mírame, mírame. Yo te prometo que voy a conseguir la plata. Bueno. De verdad. Anda, anda a descansar. Anda y relajate un poco, ¿sí? Eh, hola, pa. Damián habla. ¿Podemos hablar? A ver, María. ¿Sabés que inauguraron una sala nueva en el Museo de Ciencias Naturales? Ah, sí. Sí, sí, sí. Un fin de semana de estos habría que llevar a los chicos a que conozcan la sala de la exposición de fósiles. Es muy interesante, me contaron. Ay, pero no, qué horror. ¿Cómo lo vas a meter en un museo un fin de semana? Necesitan respirar, tomar aire. Callate la boca y serví la comida. No seas desubicada vos. ¿Cuántos quieren, na, na, na? ¿Qué cosa? De estos. De los filetitos. Sirve. Por el amor de Dios. Ponelo a que se... ¡Pero por favor! ¡Bruta bestia! Mira lo que hiciste. Perdón, perdón, perdón. ¡No me pongas esos finger encima, por favor! Greta, por favor, te podés acercar a vos. Ay, lo que pasa es que estoy cansada el día que tuve. ¿Me puedo ir a dormir, señor Federico? Por favor, Flor. Gracias, en serio. De nada. ¿A dónde vas, Nicolás? Eh, a estudiar alemán. ¿A esta hora? Sí, porque estoy retrasado y me quiero poner al día, ¿viste? Bueno, muy bien. Te felicito por tu responsabilidad, Nicolás. Gracias. Ay, Federica. Qué ejempla que seas, eh, Nicolás. Bueno, vamos. Y salió, más o menos, salió igual. La idea de la chapita de acá en la zapatilla fue muy buena, sonó muy bien, muchachos. Sí, ¿no? Igual yo me siento que no sé, o sea, tanto que no me fácil porque no me sale, que no me sale. No, pero bien, Flor. Lo que importa es la actitud, Nico. Vos bailás re bien, pero somos un grupo que anima a la gente. Entonces, la sonrisa, ahí, no puede faltar nunca, ¿entendés? Igual nos hace falta un tema bien romántico, ¿no? Sí, no. No, 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 no. Tema romántico no. Nena, se cae yo y no levantamos más. No, a mí también me gustan los temas románticos. Es indispensable para que el público se enganche, ¿entendés? Sí, para que el público saque los encendedores. No me aburre eso, por Dios. No, 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 es que tú. Igual yo he ciclo. Un tema tipo Luis Miguel, ¿entendés? Agarra todo el público femenino que lo necesita. Sí, es verdad. Es verdad que ustedes se entienden más que yo, así que... Sí, chicos. ¿Qué? ¿Quién fuera llego que llamó al inspectores del barrio? No, no, mi mamá no la conoce, así que no creo que sea el barrio. No te puedo creer. Bueno, decíle a Titi que se quede tranquila, que yo voy a conseguir la plata de alguna manera. Ya está, ya está, yo hice algo. ¿Qué? ¿Le pedí plata a mi papá? ¿Estás loco, bata? Tu mamá te va a matar. No, no, si nunca me dio un peso que se ponga. Bien, chicos, perdón, ¿eh? Escúcheme, tenemos que decir algo muy importante. ¿Qué? El nombre del grupo. ¡Ah! ¡Yo sé, yo sé, yo tengo una! ¿Cuál? Los chicos del galpón. ¿Qué gatillo? ¿Qué es la tunda? ¿Qué es la tunda del galpón? Fede, ¿vos estás contento con Flor? Eh, sí, supongo que, sí, contento. Tanto como contento, no sé, supongo que sí, ¿por qué? Yo sí. Es recopada, tiene toda la onda. Sí, yo también. Además sabe curar el alma, todo. Bueno, si ustedes están tan contentos, yo también estoy contento. Quizá. Bueno, ahora a dormir, ¿sí? Si no, mañana no los va a poder despertar ni la maravillosa y sorprendente Florencia. Que descansen, ¿eh? A dormir, va. Nico. Nico, no sabés la que armé en el club para vengarme y Gonzalo. No sabés, se va a acordar de mí para siempre, así te lo digo. Sí, por un lado estoy recontenta de haberme vengado y todo, pero... No sé, lo sigo teniendo en la cabeza y me sigue importando, Nico. ¿Qué pensás vos? Eh, nene, no estás, se lo ofendió porque no te dejé pegarle, ¿eh? ¡Nicolás! ¡Sos! Más besos, amírenme. Eh, Delfina, por favor, sabés que no me gusta exigirme en público. No, mi amor. Si acá no hay nadie. Sí, pero la casa está llena de gente. Puede bajar tu mamá, puede bajar tu hermana y yo me muero de vergüenza. Además, vos sabés que yo soy así. Soy así. Si las cosas van a ser así, entonces no me divierte nada que mi mamá y mi hermana vivan acá. Además, ya la relación entre mi mamá y la verdulera es insoportable. Pero vos sabés que con mis hermanos no es así. Es más, la adoran. Y yo los entiendo, ¿será? Porque ella debe tener esa cosa maternal que ellos necesitan. ¿Qué? ¿Y yo no? ¿Pero por qué te tenés que comparar siempre con ella? ¿Te digo cómo me voy a comparar con ella? No me estoy comparando. No me estoy comparando. Pero en dos años que estamos juntos nunca me dijiste nada y de repente te bastan dos días para saber que la verdulera es maternal. Delfina, estoy hablando de mis hermanos, ¿no? ¿De mí? ¿Qué te pasa? Nada. Perdón. 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 Estoy cansada y digo pavadas. Mejor me voy a dormir, ¿sí? Porque sacándote a vos, somos todos como nos cuestan bastante las coreografías aprenderlas. Igual que Zafa ahí es bata. ¿Por qué? Porque está atrás de la batería. Se puede saber de dónde vienen ustedes, ¿no? ¿Vos querés saber de dónde venimos? Bueno, nosotros venimos de... Venimos de... Pará, yo justamente de eso le quería hablar. Porque... Venimos del... ¿De dónde? ¿De afuera? ¿Del centro? ¿De la estratosfera? ¿De dónde? Del ruido venimos. ¿De qué? Del ruido. Escuché un ruido. Escuché un ruido. Cuando salgo, digo, ¿qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Empiezo a fijarme por el jardín y me lo encuentro así, con los ojos como dos huevos duros, desveladísimo. Sí. ¿Un somnero? Claro, no podía dormir, no podía dormir. Nos ponemos a charlar. Bueno, vos no podés dormir, yo tampoco. Decime una cosa. ¿Y siempre que salís a ver qué es ese ruido, salís con el bolso? Tengo el bolso, ni me había dado cuenta. ¡Qué tonta! Lo que pasa es que... Lo que pasa es que, ¿por qué no empiezan de vuelta con el cuento? Porque no les creo nada. Hace un rato pasé por tu cuarto y parecía que estabas durmiendo. ¿Qué pasó? ¿Pusiste almohadas para engañarme? ¿Cómo podés pensar que yo voy a hacer una cosa así? No, no, no. Puedo pensar eso y cualquier cosa, Nicolás. Porque hay algo que no me cierro. No, no, no. Ay, hijo, gracias por prestarme tu cama, me quedé dormida esperándote para charlar. Se te fue el insomnio ya, ¿no? Sí, sí, ya, ya, ya. ¡Flor, el bolso! Gracias, me lo agarraste. ¿Ese bolso es tuyo, Maya? Sí, obvio, me lo olvidé fuera, ¿por? Por nada. ¿Vamos? Vamos. Gracias, ¿eh? No. Por favor, de nada. ¿Qué me cuesta así, total? ¡Ay! ¡Marú! Por lo menos me podés agradecer que él salvé la vida, ¿no? Vos no querés ningún agradecimiento. Lo único que querés es saber en qué ando. Y yo no te lo pienso decir. Ay, ¿qué pasa? El señorito tiene una historia con Flor. ¡Pero la podés cortar y andate que quiero dormir! ¡Para eso aprendiste la computadora! ¡Qué culo! ¡Ay! ¿Sabés qué? Me importa un relo en qué andas, nene. ¿Sabés? Y nunca más te voy a contar nada de mi vida que es mucho más importante que la tuya. ¿Y sabés qué? Por mí, reventá como un reloj. Acuajo, 467.568 de pedacitos. ¡Tarados! ¡Cuidado con mis muebles, enferma! ¡No! Querida Serenita Galáctica, acá te mando la letra de un tema romántico que compuse pensando en vos. Por ahí te parece un poco pasado de moda, pero... Bueno, yo soy así. ¿Qué? ¿Qué más despacito? Hay que despejarse, muchachito. No, no, no. No querés decir despabilarse. Sí, despabilarse. Y para despabilarse no hay nada mejor que qué. El movimiento. ¿Saben la canción de la batalla del movimiento? No. Es así, pónganse en fila. 5, 6, 7, 8. Esta es la batalla del movimiento. A mover los pies sin parar un momento. Esta es la batalla del movimiento. Muevo la calza sin parar un momento. ¡Hey! ¡Vamos, che! Menos onda que un renglón. Bueno, adentro. Que llegan tarde. ¿Saben cómo se despidan las princesas? No. ¿Se enroscan? Un beso. Listo. Muy bien. Pórtense bien y estudien mucho. Bueno, venimos a buscar, ¿eh? Si puedo, vengo. Pero venía. Bueno, chau. Sí, chau. Un momentito, señor Fristenbalden. ¿Qué pasó? Yo recién vengo, todavía no hice nada. Hablo de la citación que mandé a su casa. Sí. ¿Sabe lo que pasa? ¿Qué? Es que en mi casa todos trabajan y no tienen tiempo de venir acá. Todos los adultos trabajan, jovencito. Pero alguien va a tener que acomodar los horarios. Si nadie de su familia se hace presente, voy a tener que ir a su casa. Yo misma. ¿Queda claro? Clarito. Clarito, ¿no? Vaya nomás. Antes me contabas todo. ¿Por qué ahora no, Nicolás? Porque ya no somos nenes. Por eso. Bueno, pero somos hermanos. Bueno, pero hermanos grandes y yo ya no quiero estar más pegado a la pollera de nadie. ¿Está bien? Ah, y a la pollerita de Flor, sí, ¿no? Buenas, buenas. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo va? Estamos yendo al colegio. ¿No se nota? Sí, sí. ¿Les puedo leer algo que me encanta? Hey, nena, revelame tus sueños que quiero ser el dueño de tu amor. Hey, nena, seremos dos viajeros volando por tu cielo de color. Ah, Tabata, ¿dónde te puede gustar eso? Es grasa. No, bueno, en realidad es... Es que, es que, es que, es que, es romántico, es lindo. No, 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 es re grasa eso. Es re grasa. No, no es grasa. Ustedes no entienden nada del alma de la mujer. Es eso. Vos pensás igual que yo. No, 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 no. Y así. Hola, Betty. No, no, te llamo porque tengo un problema serio. Es con la municipalidad. Me clausuraron el... Sí. No, pero lo que pasa es que no tengo un mango. Por eso te llamo. ¿Vos no me podés prestar la plata? Ah, ¿vos también estás en la lona? Y te entiendo, Betty, yo estoy en Pampa y la vía. Pero no te preocupes, no, no, no me des explicaciones, por favor. Gracias. Otro día nos llamamos. Bueno. A ver a quién puedo llamar. Otra vez. No, por favor. Que no sea otro inspector de la municipalidad porque ya qué, no me queda nada para que me clausuren. O a lo mejor es un pedido de captura a nivel internacional. Raúl. Me voy a ir a disfrutar de la derrota de mi enemiga privada número uno. Mamá, esa mujer me da pena. A mí no te puedo acompañar. No. Es algo privado, personal, muy delicado. Además, te prohíbo que le tengas pena a esa sucia traidora. Mi enemiga privada número dos. ¿Qué es una película nueva? Está bueno el título. ¿Qué es la película nueva? ¿Qué cosa? ¿Qué te pasa? Eso fifís. No, estoy cansada de que me dejen afuera de todo. ¿Te dejan afuera? Sí. Tengo la receta para la solución. Decime. Métete. Métete en todo. A mí me va bárbaro. Yo soy remetida. ¿En serio? Métete. Me entregué a hacer caso. Gracias. Bueno, los informes de Alemania son muy prometedores, así que creo que ya es hora de largar al mercado los extractores de aire. Bien, bien. Me gusta verte así, metido en los negocios. Es lo que mejor haces, Alemania. Muy bien. Sí. Tenés que dedicarte a eso y no dar la importancia a las cosas domésticas. ¿Todo bien con el colegio de Florencia? Bárbaro, bárbaro. Impresionante. Ajá. Sí. Eh, ¿podés atender, por favor? Sí, puedo. ¿Hola? Sí. Sí. Sí, un momentito, por favor, ¿eh? Del colegio de Tomás. No, yo lo, lo, yo lo atiendo porque me ocupo. ¿Hola? Sí. Sí, ya estamos al tanto de eso. Lo vamos a resolver en cuanto podamos. Perfecto, muchas gracias. Este, ay, qué cosa. Tomás se olvidó unos libros y me lo dijeron esta mañana cuando los fui a llevar, pero no, no, no sé. Molestan, molestan. Sí, Flor tiene razón. Yo no te podés ocupar de estas cosas, Alemania. Está bien. Ocúpate vos, Florencia. ¿Que me ocupe yo? Sí. Perfecto. Gracias. Me voy a tener que ocupar yo nomás. Mirá vos. Hace tanto que no aparecés. Meses. Y de repente caes así, boom, sin avisar. Pero sabés que tu hijo no te puede atender, ¿no está? No, vine a hablar con Damián. Vine a hablar con vos. Me llamó para contarme el tema de la clausura. ¿Eso hizo? Es un chismoso ese chico. La verdad que no sé, no sé a quién salió. Pero vos, querido mío, hace meses y siglos que no aportás. No, pará un poquito. No me trates así. Es verdad que estamos separados, pero si puedo te voy a dar una mano. Ay, sí, gracias. Muy amable. Pero si no me diste una mano antes, menos lo vas a hacer ahora. Bueno, no me trates así. Por favor, no seas injusta. A mí no me va muy bien en el trabajo, pero bueno, cuando puedo sabés que yo... Ay, perdón, me hiciste reír. Sí, cuando puedo. Cuando puedo soy un papito tan buenito que le compro un heladito al nene. Le compro un chupetín y le regalo dos calcetines. Titina, vine en son de paz. ¿Raúl? ¿Sos vos? María Laura. No, Malala. Para los enemigos. Qué rica. Por fin nos volvemos a encontrar. Los tres. Bueno. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Vamos a jugar a las visitas en la puerta de mi casa? Solamente estoy saludando a una vieja amiga. Antigua, Raúl. Vieja jamás. Yo tengo razón. Lo que pasa es que me tomó tan de sorpresa que ya no sé ni lo que digo. A mí también. ¿Cómo estás? ¿No la ves? Está hecha bolsa la yegua. Titi, por favor. No me digas Titi. Odio que me digas Titi. Vos andate porque ya te mandaste todo el troque. Ay, bueno, 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 bueno. No, Titi, por favor. Todavía que vengo porque me enteré que te cerraron el salón de belleza. Qué gran pena, ¿no? Para vos. Debe haber sido durísima. Lo lamento muchísimo. Titi, sí, me doy cuenta. No te creo nada, yeguita. Nada. Qué desconfiada que es tu mujer. Ex. Ex-mujer. Ex. Ay, cuando el otro día te pregunté por tu marido, no me dijiste que estaba trabajando. Y bueno, la gente honrada trabaja, la otra vive de herencia. Qué bárbaro. Pero qué raro que no me dijeras. Me separé. ¿No? Ah. Yo no tengo por qué estar dándole explicaciones a la gente y menos a la gente como vos. La verdad que es increíble, además, ¿eh? La empresa está dando pasos gigantes. Sí, por suerte, sí. Ahora, ¿sabés qué es lo importante de todo esto? Que a vos la bolsa no te quite tiempo para hacer otras cosas. Sí, la verdad es que tendría que encontrar tiempo para distender un poco. Eso es. Distenderse, relajarse. Diversión. Sí, bueno, pero ¿sabés qué? No me resulta fácil. Florencia. ¿Sí? ¿Te pasa algo? ¿A quién? A vos. No, no, me duele la panza. Me duele la panza porque... ¿Puedo ir a la farmacia a comprar unas gotitas? No, ¿qué vas a ir? Voy yo, por favor. No, 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 me hace bárbaro caminar, en serio. Si me permite, me retiro, compro las gotitas y vuelvo. Anda nomás. Muchísimas gracias. De nada. ¿Matute? ¿A vos te pasa algo? No, no. Eh, volvamos al tema de la bolsa. Delfi, mi amor. ¿A vos te pasa algo? No. Bueno, sí. Sí, estaba pensando en Tomás y Martín. Los veo tan necesitados de afectos, esos chiquitos. Sí, es verdad. A veces a mí me cuesta también un poco acercarme a ellos. Pero eso es algo que le pasa a todos los hombres. Por eso, por suerte, existimos las mujeres. A mí me gustaría ayudar a los chicos, pero de verdad, creo que sería bueno sacarlos un poquito a pasear. ¿Qué te parece? Me parece que eso sabe. Enviudé. Qué horror, ¿no? A esta edad, tan joven. Me imagino, debe ser muy duro, ¿no? Y sí. Y aquí estamos los dos. Yo viuda, vos viudo. Hola, 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 hola. Perdón, él está separado, no viudo, ¿eh? Definitivamente. Bueno, ¿y? ¿Qué tal si se van a contar sus soledades en la esquina, si románticamente me dejan a mí acá sola, en esta puerta de esta peluquería clausurada? Tenés razón. A propósito de eso, mirá, quería dejarte algo de plata para pagar. No, no quiero plata, no quiero plata. No es tu problema, ese es mi problema, Raúl. Y de mi hijo, ¿qué tiene de malo que te dé una mano? Bueno, no quiero que me des ninguna mano, no sé si he sido clara. La culpa la tuvo esa chica que entró a la peluquería y dijo que yo le quemé el pelo. Esa... ¡Esa, esa es! ¡Esa es! ¡Vos! 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 ¡Ay, Dios! ¿Por qué me habrás mandado una hija tan estúpida? ¿Qué dijiste? No, nada, Raúl. ¿No tenés algún teléfono donde pueda ubicarte? ¡Contéstame! ¿Quién te mandó? ¡Quiero saberlo ya! ¡No, tía, no mandó nadie! Si no me lo desiste, mato, te arranco pelo por pelo, te dejo pelada, reventada. ¡Mamá! Estúpida, estúpida. Ya llamé a su casa. Me dijeron que de un momento a otro va a venir un familiar suyo. Pero, directora, no sea mala, ¿sí? No me manda frente, dale, dale. ¿Qué expresión es esa, señor? ¿Acaso yo soy un monstruo? En todo caso, el que está cometiendo algunas monstruosidades últimamente es usted, jovencito. Bueno, pero fue sin querer. Les juro que desde ahora voy a cambiar. Les juro que desde ahora voy a ser el mejor, el mejor alumno del cole. Se lo juro. Mejor que Martín. Y miro que eso decir mucho. Yo lo dudo y lo siento mucho, porque no me queda otra salida. Le di demasiadas oportunidades. Sí, adelante, por favor. ¿Usted quién es? Yo soy Lucrecia Fechenwalden, la tía de Tomás. Todos juntos vamos ya a bailar con este compás. Para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar. En la plaza, en la montaña, en el valle, en la ciudad.